En una ciudad muy lejana hubo una invasión en un pequeño castillo donde habitaba una familia que tenía un pequeño y bonito huerto. Un día ocurrió algo extraño, una onda verde se extendió por el río atravesando el puente mientras sonaba un tema pop del grupo británico bota e hicieron una fiesta y alguien gritó lo importante es participar porque pensaba en positivo eso le llevó al paraíso y allí continuaron con la fiesta al anochecer del fondo de las montañas aparecieron unos ojos que iluminando la noche susurraban la participación acompañará y por oír con los radones del muerto se acabaron